Gracias por continuar con nosotros, un gusto saludarles nuevamente, son las 7 de la mañana, 34 minutos y aquí estamos listos con toda la información. El departamento de policía de Tampa está trabajando para dar con el paradero de varios sujetos que estarían detrás de una serie de robos a repartidores de comida rápidas ocurridos en los últimos cuatro meses. Según el reporte oficial, al menos 13 asaltos se han cometido en diferentes sectores de la ciudad que se caracterizan por ser altamente conflictivos. Aunque las autoridades no creen que los hurtos estén relacionados, aseguran que los delincuentes estarían utilizando el mismo modus operandi. Con el fin de combatir este tipo de crimen, equipos de prevención de los departamentos de policía de tres distritos estarán visitando a los dueños de restaurantes para que sean conscientes de esta nueva tendencia delictiva y así mismo instruirlos para que no sean víctimas de los fascinerosos. Se espera que esta iniciativa permita disminuir los robos, mientras que los detectives continúan trabajando para arrestar a los responsables. Si usted sabe algo sobre estos casos, puede comunicarse con las autoridades. En otras noticias, los días de niebla que se han vivido los últimos días aquí en la Bahía de Tampa se han convertido en una pesadilla para miles de pasajeros de cruceros que han tenido que interrumpir sus vacaciones debido a la cancelación de los viajes por la poca visibilidad. El pasado martes, Royal Caribbean anunció que la excursión del Brilliance of the Seas tuvo que ser suspendida y la compañía está emitiendo reembolsos completos a los viajeros. El barco debía llegar al puerto de Tampa el lunes por la mañana, pero solo arribó el día de ayer en horas de la tarde escoltado por buques de la Guardia Costera, ya que la intensa bruma afectó su arribo. Funcionarios del puerto local advirtieron ayer a los turistas que tenían reservas que las operaciones de crucero se habían cancelado por una advertencia de la niebla o de niebla que estuvo en efecto hasta las 7 de la noche. Se espera que en las próximas horas todo vuelva a la normalidad. Como le anticipamos la semana pasada, el gobernador de la Florida, Reed Scott, acaba de suspender oficialmente un examen del estado que se suponía debían tomar los estudiantes de grado 11 esta primavera. Y es que el pasado martes, el mandatario estatal firmó una orden ejecutiva dirigida a la Comisionada de Educación, Pam Stewart, para que cancelara la prueba de gramática, ya que según el propio Scott, los alumnos tienen que presentar muchos exámenes durante el año lectivo. Sin embargo, algunos distritos escolares dijeron que no suspenderán la prueba sin una orden oficial de funcionarios estatales. El gobernador espera que los legisladores deroguen la ley que autorizó el examen, pero no está claro si esto será un hecho. Tiempo de pasar a Orlando con Oriales Martínez y su resumen de noticias. Las veamos. Muy buenos días, amigos televidentes. Estas son las informaciones por el día de hoy. Fiscales de Orlando revelaron la evidencia que utilizarán para formular recargos a varios estudiantes de la Escuela Superior Winter Springs por violar a una compañera de clases. Documentos de la Corte señalan que la víctima de 16 años tomó video mientras era violada. Aunque los investigadores no revelaron el video, sí mostraron evidencia de que la menor dijo en repetidas veces no, mientras varios atacantes la rodeaban e intentaban intimidarla para que realizara actos sexuales. Cinco adolescentes ahora enfrentan cargos de delito grave en este caso. Dos de ellos son Marcus Peer y Donato Stewart, quienes serán enjuiciados como adultos. Los otros tres sospechosos, dos de 17 años y uno de 16, ahora enfrentan cargos como juveniles. Bueno, mis amigos, y en otras informaciones, el parque de entretenimientos Fun Spot ahora aumentará su vigilancia luego de registrarse una balacera. La policía identificó al supuesto pistolero como Jamel LaFortune, de 21 años. Los investigadores dicen que LaFortune sacó un arma durante un altercado con otro hombre que estaba en el parque. LaFortune supuestamente disparó contra el hombre y también una mujer. La policía atrapó al individuo luego de una breve persecución. El director ahora de mercadeo de Fun Spot, David Hummer, confirmó que el parque de diversiones va a tener más seguridad que nunca. Mientras tanto, LaFortune enfrenta ahora dos cargos de agresión agravada con una arma de fuego, así como disparar con un arma en público y resistir al arresto. Un juez del condado de Orange le impuso al individuo una fianza de 4,900 dólares. Y en otras informaciones, mis amigos, varios estudiantes alrededor de 500 de escuelas primarias del centro de la Florida experimentaron un día de vida universitaria. Y es que estos tuvieron la oportunidad de asistir demostraciones de química, biología, comunicaciones y música, entre otros. Esto lo ofreció la Universidad del Centro de la Florida, UCF. Uno de los experimentos de química ayudó a que los estudiantes, por ejemplo, se interesaran un poco más en esta concentración. Y es que los estudiantes no solo disfrutaron de las demostraciones, sino que también tuvieron la oportunidad de hablar con universitarios sobre la importancia de continuar sus estudios y convertirse en profesionales. Este programa, que se realiza una vez al año, permite que los estudiantes aprendan sobre la vida universitaria. Además, los alientan a que continúen estudios cuando se gradúen de la escuela secundaria. Y hasta aquí, mis amigos, el primer segmento de noticias. Ahora pasamos con los compañeros en Tampa. Gracias, Oriales. Por otra parte, el presidente Barack Obama vetó la iniciativa de ley del holoducto Keystone XL, apoyada por los republicanos, informó el martes la Casa Blanca. La presidencia envió el aviso de veto al Senado poco después de que la iniciativa llegara a la Casa Blanca. Este es el tercer veto durante la actual administración, dijeron fuentes cercanas. La decisión congela una de las prioridades del partido republicano, al menos por ahora. Además, reafirma la autoridad del mandatario en un proyecto que se ha vuelto un punto central en el debate nacional sobre cambio climático. Es posible que los republicanos traten de invalidar el veto de Obama, pero no han mostrado que puedan conseguir la necesaria mayoría de dos terceras partes en ambas cámaras. En Colombia, la policía de ese país confiscó 3.3 toneladas de cocaína en medio de una ofensiva por aire, tierra y mar contra la principal banda criminal de esa nación, conocida como el Clan Úsuga, que pretendía exportarla a los carteles mexicanos desde una zona selvática fronteriza con Panamá, informó una fuente oficial. La droga, valorada en más de 90 millones de dólares en el mercado de Estados Unidos, fue descubierta el lunes en unas construcciones rústicas de madera levantadas sobre un terreno fangoso. La región donde se incautó el cargamento es una área estratégica para el tráfico de drogas y armas con presencia de guerrilleros y bandas criminales, dijo el director de la policía, el general Rodolfo Palomino. El Clan Úsuga es una banda criminal conformada en la actualidad por al menos 2.000 hombres y dedicada al tráfico de cocaína y a la minería ilegal. Su principal líder es Darío Antonio Úsuga, alias Otoniel, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de 600 mil dólares. Esas organizaciones armadas ilegales, acusadas de enviar toneladas de cocaína a los carteles mexicanos y a Estados Unidos, se convirtieron en un objetivo prioritario para Washington, el principal aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Y en Venezuela, un joven de escasos 14 años murió el pasado martes en una protesta antigubernamental, luego que un miembro de la fuerza pública le disparara en la cabeza. En el siguiente informe le presentamos todos los detalles de este nuevo caso de violencia. Veamos. Son las protestas antigubernamentales en San Cristóbal, en el estado venezolano de Táchira. Allí las manifestaciones y los enfrentamientos con la policía han desembocado en tragedia. En esta calle, un menor de 14 años recibió un disparo en la cabeza. Se llamaba Cluiver Roa. Murió después de ser trasladado al hospital. Se enfrascaron en una pelea, dicen los policías, que fueron rodeados y golpeados y atacados con piedra. Y uno de los policías accionó la escopeta de perdigones y asesinó a este muchacho. Un policía de 32 años ha sido arrestado y ha declarado haber disparado al joven fallecido con munición de goma. Están presos los responsables de este hecho. Una muerte que dispara aún más las tensiones en un país, Venezuela, golpeado por la escasez de productos básicos. Siete de la mañana, 42 minutos, con esta burla a los derechos humanos. Pasamos ahora con Ricky Taveras y la información deportiva. Gracias, Norman Sánchez. Entonces, vámonos, es tiempo de los deportes y ahora pasamos a Stephanie Santander, que tiene una entrevista exclusiva con mi compañero Enrique Oliu. Adelante. Bueno, y aquí nos encontramos junto a Enrique Oliu, la voz, la emoción detrás de cada una de esas transmisiones de los partidos de los Tampa Bay Rays. Enrique, cuéntame, ¿cuáles son tus expectativas para esta nueva temporada? Sabemos que han habido muchísimos cambios y me gustaría escuchar tu perspectiva, ya que eres persona con toda la trayectoria y que está ahí de primera, escuchando y viendo todos y todos cada uno de los juegos de los Tampa Bay Rays. Bueno, yo creo que, claro, han habido cambios y yo creo que hay algunas interrogantes, pero yo creo que siempre que hay picheo, el picheo abridor con los 4 o 5 abridores, sobre todo cuando regrese Matt Moore al equipo ya a mediados de junio, también el bullpen con Jepsen, yo no creo que Balfour va a ser tan malo como el año pasado, yo creo que va a hacer un papel mucho mejor y con Boxberger y McGee en la parte de atrás del bullpen, yo creo que el bullpen va a ser mejor, el picheo abridor muy bien. Ahora, claro, interrogantes de ofensiva, pero yo creo que si tú tienes picheo, vas a tener la oportunidad de competir. Yo creo que nadie en nuestra división es un equipo completo, de todos los otros equipos, ya sea Baltimore que no ha hecho nada para mejorar su equipo, Toronto, el picheo todavía un poco no muy bueno, Boston que necesita otro abridor, los Yankees, muchos más interrogantes diría yo que tienen, o sea, los Yankees tienen más interrogantes que nosotros, así que, dado todos esos factores, yo creo que hay mucha gente que está diciendo que los Rays van a ganar 77 juegos, qué sé yo, pero yo creo que si tú tienes picheo y si algunas personas hacen lo que tienen que hacer, por ejemplo, Desmond Jennings se mantiene en buen estado físico de toda la campaña, Kilmire, una campaña más experiencia, el mismo Longoria, que ha regresado por una campaña completa, Cabrera, que consiguieron los Rays, yo creo que este equipo tiene oportunidad, yo creo que este equipo, dado los otros factores que ya mencioné en la división, yo creo que todo no se ve tan oscuro, pero bueno, yo soy un optimista de primera línea, así que, pero yo creo que este equipo tiene oportunidad. Así es lo que me gusta, y si tuvieras que nombrar a una persona que fuera el factor sorpresa, que quizás para ti fuera la persona que va a ser el jugador clave para la temporada, ¿quién sería? Yo creo que René Rivera, el receptor, el batión Sejonrones para los padres de San Diego el año pasado, yo creo que si él base lo que hizo el año pasado para San Diego, y maneja el cuerpo de lanzadores, que va a ser el factor principal de los Rays, yo creo que eso va a ser el papel más importante, y si Jennings se mantiene en buen estado físico todo el año. ¿Crees que eso, indudablemente, es una de las cosas más importantes, que el equipo se mantenga en buen estado físico? ¿Algún otro factor que considerar? Yo creo que sí, bueno, tienen que, por ejemplo, Longoria tiene que actuar toda la campaña, no puede tener una campaña desastrosa la primera mitad y la segunda mitad, pero yo creo que si Longo puede ser consistente, Jennings una vez más, es que Jennings no se ha mantenido uno, no jugó las últimas dos semanas porque estaba lesionado, yo creo que Kilmire sí puede progresar y Steve Sousa, pero yo creo que sobre todo Rivera y Jennings son los papeles más importantes, y tal vez Sousa porque va a ser el que va a reemplazar a Will Myers, que bien no tuvo una buena acción, pero sí, el talento de Myers nadie se discute. Bueno, así que aquí lo escucharon primero, todas esas predicciones y todos esos factores claves que pueden jugar un papel importante en esta nueva campaña de los Tampa Bay Race. Muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos a seguir divirtiéndonos aquí en el Race Fan Fest. Muchas gracias, Stephanie, encantado, siempre con una parecida Thalía, estemos muy contentos acá. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, ahí estaba mi compañero Enrique Oliu, compañero, desde el 2000 ya viajamos a Venezuela, viajamos a México, viajamos en todos los Estados Unidos, y así es, compartiendo con mi compañero Enrique Oliu, y yo creo que nuestros Tampa Bay Race sí se mantienen, como dice él, saludables, sí se mantienen jugando, y que Longoria no venga caído la primera mitad, ni se caiga la segunda mitad, tampoco se mantenga estable, con un promedio de bateo de 2.80, 2.90, yo creo que sí, nuestros Tampa Bay Race van hacia adelante. Y por otro lado, le cuento que la Major League Baseball está apurando los partidos, porque se están tornando muy, pero muy lentos, y eso es debido a quejas de los fanáticos, y vamos a ver el tiempo de espera de los lanzadores en medio del partido, y así sucesivamente. Pero ahora, llegamos a la parte final de nuestra acción deportiva, y ahora pasamos a Carlos O.C., Clarita, con el tiempo, la gasolina y el tránsito. Gracias a Ricky Tavera, señores, las temperaturas en la bahía de Tampa, 63 las mínimas, 76 las máximas, 40% de posibilidades de lluvia, y si ustedes piensan que está terrible el día, esperen a que vean mañana, 70% de posibilidades de lluvia, eso hacia el área de la bahía de Tampa. En Orlando, 66 las mínimas, las máximas por los 80, igualmente, llueve sobre mojado, y para mañana se incrementan las posibilidades de lluvia, hasta casi un 70%. Vamos a ver qué sucede con los precios de la gasolina, adelante. Definitivamente me tengo que mudar, porque yo estoy en toda la calle donde las gasolinas están, o las gasolineras, a 2,39, pero tenemos una que está más económica, y es la Sunoco, la tiene en Tampa, a 2,18, y hacia los lados de Orlando, tenemos una Murphy USA, a 2,23, es lo que tenemos, y le damos el pase a Carlos José Peralta, y nos dice cómo está ese tránsito. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Clara. Buenas tardes a la mañana, debido a la niebla, tenemos un accidente con fatalidad, esto es involucrando a tres vehículos en la I-4, desafortunadamente cerca de la salida 38 en el condado de Polk, así que por favor, si va en esa dirección, tome muchas precauciones, y vaya pues a paso lento, para que no se vaya, quizás pues a retrasar, o a perder los desvíos que hay debido a este accidente. Tenemos otro en la I-4, la carretera 301, esto ocurrió temprano en la madrugada, donde un camión, aparentemente iba a salir en esa intersección, y no calculó bien la velocidad, y terminó volcándose, así que por favor, precaución. Y se reporta también, se reporta otro accidente en Martin Luther King y McIntosh, a esta hora de la mañana. En Orlando, en Northern Road y Buck Road, tenemos un accidente, también en Weatherby y Balconby Road, y se reporta otro percance, en Innovation y Monument, así que por favor, como siempre, recomendamos precaución, apresúrese en casa, no en la carretera, para que llegue, sean en salvo su destino, sobre todo esta mañana, que todavía tenemos mucha neblina en nuestra área, así que por favor, mucho cuidado. Recuerde que hay niños también que están camino a su colegio, así que cuidado con ellos. Y preste mucha atención, estamos regalando boletos, para el concierto de Giancarlo Canela, que se realiza este sábado en Orlando, en House of Blues. Las primeras 10 personas, que nos llamen ahora mismo a nuestra estación, al 813-221-3100, 813-221-3100, tendrán la oportunidad de disfrutar de Giancarlo Canela en vivo este sábado, así que llámenos ahora, durante el show de Buenos Días Latino, de 7 a 9 y media, y ganen. Regresamos en breve, con más del programa. No se vayan. Buenos Días Latino, el show número uno, ya va a empezar, repete la tele, Buenos Días Latino, el show número uno.